90 minutos a todo o nada. El Ceneise se juega la clasificación a octavos. En un encuentro exclusivo de D-Sport. Con relatos de Gustavo Kufner y comentarios de Juanjo Buscalia. Conmebol Sudamericana. Playoff. Boca. Independiente del Valle. Miércoles 24 de julio. En vivo y en exclusivo. D-Sport y D-Go. Dile ahora antes. No te pierdas la previa.